¿Tú te acuerdas de la primera vez? Ay, sí, cómo no, qué maravilla. ¿Cómo fue? ¿La primera vez? Buenísimo, cómo. ¿Sí? Sí, sí, nervios, difícil, pero al mismo tiempo maravilloso. ¿Cómo se llamaba él? ¿Qué te importa? Yo soy de pocos amores, muy prolongados, muy largos, grandes, y he tenido realmente dos grandes amores en mi vida, pero sí, ¿la primera vez fue con mi primer gran amor? Pues yo te voy a cantar una canción porque sabes que hay una legión... Pero a ver, explícame, no, primero me tienes que explicar para que la gente entienda cuál es el segundo, ¿el amante vendría siendo, digamos? No, 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 yo creo que la primera vez casi siempre es con nervios, como tú has dicho. Ah, ¿y a la segunda es cómo? Es el amor. Qué rico, ¿eh? Además, hay una legión de segundones en la vida que yo creo que nos merecemos nuestro himno. Entonces yo creo que muchas veces el segundo es el que reconstruye lo que el primero deja mal. Exacto. El nervio, la cachada y todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces ahí lo reconstruye, ¿y eso es lo que dice la canción? Sí. Ay, pues vamos a ver cómo la reconstruye, ¿no? Miguel es una gasta de platicar contigo, de verdad. Me encanta. ¿Sí? Contigo también. ¿Quieres cantarla aquí o vas para allá? Pues, donde tú quieras. Si gustas, ir para allá para que tengas a tu gente cerca. A ver si te acuerdas del segundo amor. ¿Yo? Sí, pero claro que me acuerdo del segundo amor. No se olvidan fácilmente los amores. Es una noche muy especial. Ustedes en su casita, descansando y disfrutando de la música de Miguel Callao. Gracias. Esta canción la compuse en Miami mientras que escuchaba a un compatriota mío, muy famoso y muy amigo mío. Y está escrita por otro gran compositor, amigo mío. El compositor se llama Manuel Alejandro. Y el cantante es Julio Iglesias. Y estaba escuchando aquel tema que dice, fuiste mi a mí la primera vez, el primer sorbo de tu vida me lo he vivido yo. Entonces yo pensaba que hay mucha gente que no tiene la suerte de llegar al primero. Como yo. Y entonces le respondí, y aquí está esto. De acuerdo que él fue el primero y que te amó antes que yo y que debió de tu vida el primer sorbo de amor. De acuerdo que conquistara por primera vez tu piel pero fue solo deseo y no te llego a querer. Yo fui el segundo en tu vida pero el primero la vi Él se me dio tu inocencia pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida pero el primero en amor el que te abrió con cariño y el que más te conocí Yo creo que la primera vez en la vida de cualquier persona es más una búsqueda una experiencia que un relajo Yo creo que para dar hay que estar por encima relajado Por eso normalmente la primera vez siempre los nervios te comen y te dejan al veinte por ciento de tus posibilidades Por eso a Él le faltó la ternura y fue torpe con tu amor por el deseo de desafiarse jamás de ti se acordó yo te borré esa tristeza que al marcharse te dejó y te hice una paloma que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida así pero el primero la vi Él se me dio tu inocencia pero yo te hice mujer confié el segundo en tu vida así pero el primero en amor el que te abrió con cariño te hace y el que más te conocí y el que más Gracias.